Cuando no encuentras trabajo piensas que no, no que no haya, sino que no vales para trabajar. O cuando estás en el paro, principalmente es preocupación, preocupación por diferentes factores, pero me da miedo sentir angustia, de no poder. Hombre, pues dices, pues ahora volver a empezar, porque dices, pues no sabes hacia dónde tirar porque ya no tienes 20 años. Vivimos la situación de paro porque hay una crisis económica de dimensiones históricas. Antes ha aparecido aproximadamente 6.000 empresas en términos netos y eso está provocando que mucha gente pierda su puesto de trabajo y que los que intentan acceder al mercado pues no encuentren. En el momento que ya no tienes ninguna manera de ganar o tener un sustento por tus propios méritos, siempre tienes que pasar a depender de unas terceras personas. Y bajo mi punto de vista, depender de unas terceras personas afectan a tu dignidad, puesto que tú no eres capaz de cubrir tus propias necesidades. Y bajo mi punto de vista, depender de unas terceras personas afectan a tu dignidad,tedro, y reduz qualidade de pointing a tuvedad. Amor la la comparación común climática, entre vásy, fillip o entrecuu y に greta a tuaments, todas las distintas personas afectan a tu purposes9 de fin... Y bajo mi punto de vista, debajo tendrá un western desde la humanid Danger, y más Bueno, en todas las situaciones siempre hay ganadores y una de las características de las últimas décadas es que el número de ganadores cada vez es menor y sus ganancias son cada vez mayores Hay todo tipo de personas es decir, hay gente mayor, gente mediana gente joven, gente con hijos, gente con ilusiones y todo y toda la gente está allí con intriga, con ganas de hacer algo Pues a mí me encontré con un montón de amigos que ni siquiera sabía que estaban en el paro y me los encontraba allí en la cola y era como, ostras, nos estamos encontrando todos en el mismo sitio todos comentan lo mismo, que es imposible encontrar nada Por mucho que se diga, en la práctica la prioridad absoluta no es el problema del desempleo la prioridad absoluta son los desequilibrios financieros A mí me hace tanto formarse ahora andas con el inglés y si en verdad no sale algo, pues perfecto y si en verdad no sale algo, pues perfecto Gracias.